Al parecer algo sale de ahí, y no parece amigable Por cierto, no creo que sea justo, yo tengo un arma y ustedes nada, hagamos esto más divertido, les daré un poco de ventaja Willow casi en broma, nos dio una ventaja en nuestro duelo Ella disparó su arma al aire, destruyendo la luz sobre nosotros y cubriendo la escena en la oscuridad Los susurros empezaron a apoderarse de nuevo Esta vez, el inorresponsable fue todo lo que pude distinguir Mientras Pony y yo recorríamos la fábrica, nos encontramos con muchos de los miembros de The Silver Pau en peligro Intentamos salvar a todos los que pudimos mientras nos cuidamos de Willow Después de aturrirla, Pony y yo salimos de la fábrica para reagruparnos con nuestros amigos Willow se levantó y nos siguió, sin estar lista para admitir la derrota Nos apuntó una vez más, antes de notar a las hermanas de Cixi Ella parecía desconcertada y entristecida al verlos El tigre pasó con una llave en el costado lanzando una daga para desarmar a Willow Probablemente nos había visto ayudar a sus amigos necesitados y estaba cansado de Willow Ella se derrumbó y se disculpó por sus acciones Nunca la había visto tan abatida antes Los miembros de The Silver Pau que rescatamos nos agradecieron por salvarlos Willow nos dijo que sabe cómo podemos salvar a Cixi La revelación nos tomó por sorpresa porque no esperábamos que Willow nos ayudara Y mucho menos saber cómo traer a alguien de regreso Pony, como de costumbre, expresó desgana Sin embargo, ella insistió Willow es confusa, por decirlo menos Pero, ¿qué otra opción teníamos? Si había alguna esperanza de cura, teníamos que tomarla Esta fue nuestra oportunidad de finalmente luchar contra esta horrible infección que nos destroza a todos The Silver Pau se ofreció a cuidar de Jirafi Mientras el resto de nuestro grupo partía en nuestro viaje La verdad es que 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 la